La recomendación de la semana Hola, ¿qué tal? Esta semana traigo para ti un libro imperdible de la literatura mexicana, del escritor Juan Rulfo, pero antes, conozcamos un poco más sobre él. Nacido en Apulco, en el distrito jalisciense de Sayula, Juan Rulfo creció entre su localidad natal y el cercano pueblo de San Gabriel, villas rurales dominada por la superstición y el culto a los muertos, donde sufrió las duras consecuencias de las luchas cristeras, el asesinato de su padre. Esos primeros años de su vida habrían de conformar en parte el universo desolado que Juan Rulfo recreó en su breve pero brillante obra. En 1934 se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. A partir de 1938 empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en revistas literarias. Un solo libro de cuentos, El Llano en Llamas, en 1953, y una única novela, Pedro Páramo, de 1955, bastaron para que Juan Rulfo fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Su obra, tan breve como intensa, ocupa por su calidad un puesto ceñero dentro del llamado boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Fenómeno editorial que dio a conocer al mundo la talla de los nuevos y no tan nuevos como en el caso de Rulfo, narradores del continente. Falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Y bueno, antes de pasar directamente con la recomendación, me gustaría darte 5 razones del por qué deberíamos de leer todos a Juan Rulfo. La primera es su maestría en la narrativa breve. Es conocido por su habilidad para contar historias profundas y conmovedoras en un espacio limitado. Que esto lo convierte en un autor ideal para aquellos que disfrutan de la narrativa corta y efectiva. En segundo lugar, el realismo mágico. El espionero de este realismo mágico que es un estilo literario que combina lo real y lo mágico de manera sutil y convincente. En número 3, el retrato de la vida rural mexicana. Su obra arroja luz sobre la vida en el México rural, especialmente en la época postrevolucionaria. Sus historias exploran las luchas, las tradiciones y las complejidades de las comunidades campesinas, proporcionando una visión valiosa de la historia y la cultura mexicanas. En el número 4, su profundidad emocional. Los personajes de Rulfo a menudo enfrentan circunstancias difíciles y desafiantes, y su obra se caracteriza por una profunda exploración de las emociones humanas. Y finalmente, la influencia literaria duradera. La obra de Juan Rulfo ha tenido un impacto significativo en la literatura latinoamericana y en la narrativa mundial en general. Autores como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar elogiaron su trabajo y reconocieron su influencia en sus propias obras. Leer a Rulfo nos permitirá comprender mejor la evolución de la literatura en español y su lugar en el canon literario. En resumen, ofrece una experiencia literaria única, llena de realismo mágico, profundidad emocional y un profundo retrato de la vida rural mexicana. Su influencia en la literatura y su maestría en la narrativa breve hacen que sus obras sean una elección valiosa para cualquier amante de la literatura. Y obviamente el libro que te voy a recomendar esta semana será Pedro Páramo. Esta es una novela mexicana clásica que te sumerge en un mundo surrealista y oscuro. La historia sigue a Juan Preciado, quien regresa a su pueblo natal, Comala, en busca de su padre, Pedro Páramo. A medida que Juan explora el pueblo y conoce a sus habitantes, descubre una serie de relatos y encuentros fantasmales que revelan la vida turbulenta y las consecuencias desgarradoras de las acciones de Pedro Páramo. Rulfo utiliza una prosa poética y fragmentada para crear una atmósfera de misterio y tragedia. La narrativa está llena de voces y personajes enigmáticos que representan la desolación y el sufrimiento humano. A través de la escritura magistral de Rulfo, el lector se sumerge en un viaje introspectivo y emocional que explora temas como la soledad, la muerte y la redención. Pedro Páramo es una obra maestra de la literatura hispanoamericana que ha dejado una profunda huella en la historia de la literatura. Es una novela corta pero poderosa que desafía las convenciones narrativas tradicionales y nos confronta con la fragilidad de la existencia humana. Si te gusta la literatura introspectiva y estás dispuesto a adentrarte en un mundo sombrío pero fascinante, este libro es una lectura imperdible. Un libro que saciará tu hambre de lectura. Pedro Páramo de Juan Rulfo del Editorial Fondo de Cultura Económica.